bienvenido a este vídeo en donde vamos a enseñarte cómo acceder a una de las plataformas más buenas que ofrecen este corredor de bolsa que se llama TD Ameritrade y que es una de las plataformas para poder invertir en la bolsa, analizar gráficas y hacer muchas funciones más que estamos aprendiendo a utilizar en este curso. Para empezar, ya hemos hablado del vídeo en donde llenamos nuestra aplicación y ya nos han aprobado, hemos enviado todo lo que teníamos que enviar, nuestros documentos y ya nos han aprobado y nos han enviado un correo electrónico también con nuestros usuarios y nuestra contraseña que nosotros vamos a ingresar aquí en esta página. Solamente tengo que venir a la página principal de ellos y voy a usuario y contraseña que yo ya me lo sé y los voy a ingresar para poder entrar. Una vez que yo estoy dentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que su cuenta ya tiene que estar ya hecha, no? Ellos mismos en el correo que le han que le han mandado a ustedes, pues le han dicho las formas de contacto. Recuerden también de que ellos tienen un teléfono que si usted va directamente voy a ir ahora ahora mismo. Si usted va de ameritrade punto com, pues aquí hay un contacto. Vea que dice. Permítame por acá. Dice vamos a ir hasta abajo. Y tienen que tener una forma de contacto. Esto lo van cambiando. Ellos vea que dice contáctenos. No, si le damos clic aquí. Pues ya están las diferentes formas. Vea, le podemos llamar, podemos enviarle un mensaje también por Messenger, por por todo esto, por Twitter, incluso también podemos. Si lo llamamos, hay un lugar que dice atención en español. Vea, podemos llamar en español. No hay ningún problema y decirles de que nos confirmen si nuestra cuenta está abierta, si está activada, porque si no está activada y si no hemos enviado los documentos, no vamos a poder entrar aquí, ni tampoco vamos a poder utilizar la plataforma de Tinko. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? Aquí no va a ser absolutamente nada usted, porque esto es la página web donde está todo el dinero, donde está su cuenta. Pero luego hay una plataforma que es donde vamos a invertir. No vamos a invertir desde aquí. Nada más aquí nos va a servir para que en la parte donde dice aquí, donde dice, perdón, client service. Aquí arriba hay una cosa que se llama message center, un centro de mensajes. Aquí también, una vez que ya tengamos todo aprobado, repito, ya podemos enviar mensajes nosotros para ellos. Si le damos aquí en componer un nuevo mensaje, pues le podemos escribir dependiendo lo que nosotros vayamos a hacer. Ellos nos van diciendo que vayamos eligiendo las categorías de lo que nosotros queremos. Alguna client service si usted tiene alguna pregunta y también aquí otro. Aquí la atención es en inglés, pero ustedes, repito, pueden llamar a ese número de teléfono si quieren atención en español. Aquí les van a decir, no se envía aquí las cosas y no hay ningún problema. También aquí puedo ver los mensajes que ellos me mandan. Aquí le dice ver mensajes y esto es lo único para lo que usted necesitaría esto. Luego también aquí mismo en Mayacón, pues podría haber un resumen de su cuenta o transacciones abiertas, pero no le recomiendo que use nada de aquí porque, repito, vamos a utilizar la plataforma. ¿Y cómo vamos a acceder a esa plataforma? Venimos aquí donde damos el botón en donde dice Trade y en Trade venimos aquí donde dice Stocks, perdón, donde dice plataformas. Vea, hay varias plataformas que ellos tienen, pero nosotros recomendamos este corredor de bolsa por esta razón, por esta plataforma que se llama Tinko, que es de las mejores que hay. Entonces Tinko le damos clic aquí y nos trae a esta página. Inmediatamente, pues lo único que tenemos que seleccionar es aquí donde dice desktop, que es para descargarla en nuestra computadora y luego le damos clic en descargar, nos dice download, no le damos download y esto va a empezar a descargarse. Vea, ahí está el archivo descargándose y cuando esté descargado le vamos a dar clic, doble clic encima y se va a instalar el software, no? Es como instalar cualquier otro programa, doble clic, le vamos a dar siguiente, siguiente, siguiente y al final vamos a poder ingresar a la plataforma de Tinko. Una vez hayamos ingresado a esa plataforma y ya la tengamos instalado, vamos a venir y vamos a dar doble clic en la plataforma para abrirla y lo que va a suceder es de que nos va a pedir nuestro usuario, nuestra contraseña y vamos a entrar directamente aquí. Una cosa muy importante que queremos mostrarle es de que cuando usted viene y viene a Tinko y abre el icono que le va a quedar en el escritorio de su computadora, lo que va a suceder es de que le va a pedir su usuario, su contraseña, que eso ya lo tiene que tener. Si no le ha aprobado la cuenta, no lo va a poder ingresar. Repito, es muy importante esto porque muchas personas pasan comentando diciendo es que no puede entrar, que no puede entrar y no es una falla, no es que ustedes estén haciendo algo mal, es simplemente que esto tiene sus servidores, que está actualizado y que no solamente deja de utilizar esta plataforma a personas con cuentas verificadas y aprobadas por el equipo de la atención al cliente de Tinko. Aquí escribo nuestro usuario, nuestra contraseña y una cosa muy importante, si vamos a invertir en real, esto que se llama light trading es que se pone en verde dándole clic en este chequecito. Eso es nuestra cuenta real para hacer prácticas en modo virtual, en modo demo, como usted le quiera llamar con dinero de mentira, dinero ficticio, le recomiendo esto que se llama paper money. Las dos plataformas son exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que aquí voy a invertir, repito, con el dinero que yo he depositado en mi cuenta y aquí con el dinero que es de mentira, yo puedo tocar y hacer todo lo que quiero. Las primeras transacciones, las primeras prácticas siempre deben de ser en esta sección de paper money. Una vez dentro vamos a ir y lo primero que vamos a ver es esta pantalla. Tengo que venir aquí a donde dice monitor siempre, aunque vea otra cosa. Esto es lo primero que voy a ver y esto es lo primero que usted va a salir. Puede que no luzca de la misma manera en como usted cree que como lo está viendo ahora mismo, no? Pero no se preocupe porque esto es una plataforma que es igual. Lo único que va a tener diferencia es que, por ejemplo, yo aquí tengo unas transacciones abiertas y a lo mejor a usted no le salen, pero no significa que usted haya hecho algo mal. Esto es lo primero. Si usted ha llegado hasta aquí, entonces estamos listos para poder aprender cómo utilizar esta plataforma de manera práctica y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hacer un resumen de las principales funciones y cómo abrir tus primeras transacciones utilizando esta plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!